¿Qué hay amigos? Pues vean lo que acaba de llegar Chequense, son los protectores pues de prácticamente Casi todas las tapas del motor de la KTM Como pueden ver pues este es el del clutch Ya ven que en la Honda traemos uno muy parecido a este Que también pues viene con sus tornillos Para que solamente lo podamos instalar rápidamente Vemos que trae el protector del lado izquierdo Donde va el estator, alcanza a cubrir pues toda la parte del motor del estator La marcha y demás partes Y pues aquí tenemos el pequeñito, el de la bomba El de la bomba del agua También tenemos aquí para también proteger la bomba Pues bien amigos vamos a sacarlos Y para pasar a instalarlos a la KTM Que vean que tal queda Y les hablo a ver que tan bueno salió el producto Para que puedan, o sea depende de que tan bien entre Y vamos a ver que tal Entonces con nuestros protectores pues vamos a proteger toda la tapa del clutch Y pues la tapa de la bomba del agua y del otro lado del estator La gran ayuda, a mi siempre me ha gustado poner esos protectores Porque es muy fácil caerse Y hasta con la misma palanca quebrar la tapa Y la verdad se ayudan mucho Ya ven que en la Honda yo tengo Y tiene algunos golpes bastante fuertes Que si no hubiera sido por esa tapa Pues lo más seguro es que hasta allá se nos haya quebrado Además de que no me gusta como se ven las motos así despintadas de estas partes No me gusta como se ve Esta ya está, vean Ya la tengo bastante despintada Cuando la compré de hecho ni despintada estaba Y no me gusta como se ve así ya que se empieza así a manchar Por eso me gusta ponerles esos protectores Cuando están nuevas las motos Pues ya que el día que las vende uno y se las quita Pues se ven en muy buenas condiciones Pues bueno, ahorita lo que vamos a hacer es tirar la motocicleta al piso Para pues no tener que sacarle el aceite Vamos a tirarla de aquel lado Para que todo el aceite se vaya abajo Y poder quitar toda la tapa sin ningún problema Pues ya que la tenemos acostada Vamos a empezar a quitar los tornillos de la moto Ya que como la tapa va a estar ya más larga, más alta Pues vamos a tener que poner los tornillos que vienen Ahí incluidos ya en el kit sin ningún problema Ya viene todo preparado Entonces vamos a empezar a quitar Pues vean amigos, ahorita solamente es meter Pues el plástico naranja Sobre el plástico original Y pues van a poder ver como en buena perfectamente Está muy bien hecho Y ya aquí pues ya parece que es solamente una sola tapa Se fusionan las dos Y ya tenemos nuestra tapa Bien cubierta, bien protegida Pueden ver que queda perfectamente A mí me gustan mucho las que cubren todo No me gustan las que van así a la mitad No, esas no me gustan como se ven Me gusta así que se vean pues completitas Déjense la ponemos Está amigos, una de tres lista Vamos a continuar ahora con la de la bomba del agua Que vemos que va a ser el mismo procedimiento Vamos a quitar los tornillos Pues para pasar a instalar los nuevos tornillos Pues con su protector nuevo Vamos a quitarla La ponemos y vemos pues lo fácil que es Entra perfectamente Aquí no se salió Y si se fijan en esta parte no trae el bujecito Porque este es el tornillo del trenado del agua Aquí no voy a llevar el bujecito este Para que aprietes el tornillo De hecho ahí ya se puede poner el tornillo Y listo amigos Aquí ya tenemos nuestro lado derecho Vamos a continuar ahora con el lado izquierdo Y vemos que esta tapa está muy padre Porque nos va a cubrir pues prácticamente todo el motor Chequen Pues va a quedar prácticamente toda la transmisión ya cubierta Con este protector Pues vamos a empezar a quitar los tornillos Para instalar la tapa Vamos a hacer lo mismo Solamente vamos a quitar esto E instalar los tornillos nuevos con su protector ¡Suscríbete! 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 amigos pues ya quedó ya vieron qué tal quedó ya instalado en la motocicleta la verdad es algo que hace un paro porque yo en la juanda ya que le he tenido y vuelo probado y la verdad me ha protegido de muchos golpes de que evitará que se me rompan las tapas además de que lo importante ahí es de que pues no te hayas quedado en medio de una carrera y más en este tipo de cosas pues de que te quedas y ya es muy difícil que regreses por la ubicación por el camino que está no es como en la pista de cross pues que solamente regresas a tu zona de pizza pues bueno amigos comentenme qué les pareció la moto la verdad me gusta mucho la vista que le dio van a llegar otras protecciones que se le van a agregar a la moto aún le falta y pues ustedes son los buenos díganme qué les parece cómo va quedando la motocicleta qué tal saben los protectores y los demás accesorios que le hemos estado ahí poniendo ustedes son los buenos los que van a decir qué tal se ve pues eso sería todo en este vídeo amigos espero que les haya gustado me pueden seguir mis redes sociales que las dejo en la descripción les dejo también la descripción en el link la liga pues para que vayan allá a la tienda a comprar accesorios y pues ya saben que hay para todo tipo de motocicletas de motocross y enduro deportivas etcétera y bueno amigos nos vemos en el próximo vídeo hasta luego en el próximo vídeo y y y y y y y y